¡Buenos días, amiguitos! ¡Vamos a contar cuentos para niños grandes! ¡Así es! El día de hoy vamos nuevamente con nuestra saga de cuentos que se titula Cuentos para Niños Grandes. El día de hoy vamos a contar un cuento muy, muy especial. Este cuento nos va a ayudar a reflexionar qué está pasando con la naturaleza, qué está pasando con los animalitos. Entonces, el día de hoy vamos a contar el último grito del mono pipí. Vamos a ver. Pablo, enojado, tiró la puerta. Seguido de Susana que le decía, no te enojes, es otro regalito de mi madre que con cariño le trae a Susanita de su tierra, Yurimaguas. Yurimaguas queda en la selva de Perú. Deberías estar agradecido. Casi con lágrimas en los ojos, Pablo le contestó. Otro animalito más que desgarran de su hábitat solo para sufrir y finalmente morir. ¿Te acuerdas del lorito? Murió agonizando dos días después que Susanita le dio vueltas y vueltas y vueltas, mientras Pihicho, así era su nombre, se aferraba con el piquito a la toalla hasta no poder más, y se estrelló contra la pared. Y el pobre Pihicho murió. Y Periquito se murió de hambre y de sed, porque ustedes se olvidaron darle de comer. Y los pececitos, ¿no te acuerdas que le echaron detergente al acuario para lavarlo? Y murieron todos los pececitos. Y la tortuguita, esa tortuguita, esa tortuguita que trajeron de la selva, cuando creció, se lo comieron tus familiares, tus familiares de la selva. Susana miró con indiferencia a Pablo y se alejó murmurando. Pablo solo atinó a mover la cabeza de un lado a otro. Esa noche, Susanita, feliz con su nuevo juguete, lo paseaba de aquí para allá. Pobre monito. Pasaron los días y Tití, desde su jaunita, miraba a Pablo de un lado a otro con graciosa curiosidad. Mirando de un lado a otro, mientras sacaba su pequeña manito con cinco deditos, como las de un bebé humano, para pedir algo. Recordando el vínculo familiar que tenemos con estos primates, porque son nuestros familiares lejanos. Tití comía de todo. Pero fuera de la jaula, hacía estragos y se orinaba donde sea, cosa que provocaba su encarcelamiento. O sea, lo metían de nuevo a la jaula. Sin embargo, se había convertido en parte de la familia. Había conquistado el corazón de Pablo, de toda la familia. Tití se comunicaba muy bien mediante chillitos y gestos. Tenía un sonido característico para pedir comida. Otro sonido para pedir ayuda. Otro sonido cuando estaba enojado. Otro sonido cuando tenía sueño. Otro sonido cuando sentía felicidad. Otro sonido cuando quería jugar. Otro sonido cuando sentía amor. Otro sonido cuando tenía frío. Y otro sonido cuando tenía susto. Así se podía ya comunicar con ellos. Ellos ya lo conocían. Conocían mucho a Tití. Pero llegó el húmedo invierno limeño. Ustedes saben que en Lima hace mucho frío en invierno. Ahorita, por ejemplo, ya estamos sintiendo frío. Y Tití chillaba de frío. Motivo por el cual empezó a dormir con sus amigas. Una madrugada, Pablo escuchó el chinchillido de ayuda. De Tití. ¡Chí! 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 Más el sueño no pudo más. Se repitió un último chillido. ¡Chí! Pablo despertó, pero no escuchó nada más. En la mañana, Susanita empezó a gritar y llorar. Toda desesperada. Cuando todos entraron a su habitación, Susanita tenía a Tití pegado a su pecho. Que flácido no se movía. Susana, la mamá, le dio respiración boca a boca a Tití. Pablo le dio masajes. Pero Tití había muerto aplastado por Susanita. Lo enterraron en el jardín de la casa con mucho pesado. Llorando y llorando. Entonces, así termina una historia más de estos animalitos que los arrancan de su hábitat y los llevan como mascotas. Definitivamente mueren muchos de ellos. El mensaje del día de hoy es no compres animales salvajes. Al comprarlos, estás cooperando en la extinción. Los animales pertenecen a su hábitat. Cuando los arrancan o los arrancamos de su ambiente, contribuimos en su extinción. Temo que cuando la flora desaparece, la fauna también sufre. Porque hay un equilibrio. Así destruimos el planeta. Lento, pero seguro. El mono Tití que vive en la ciudad peruana está considerado como en peligro de extinción. En peligro de extinción. Así como tu exposición del gato andino. ¿Nos puedes decir algo del gato andino, niñita Eini? Sí. Que su hábitat es Perú, Argentina, Bolivia y sus características son piel extremadamente densa, suave. Su color es gris, plateada y es muy fina, hasta 5 centímetros de largo en su espalda. Su vientre es de color pálido con manchas oscuras. ¿Y por qué está amenazado? ¿Por qué? ¿Quién lo amenaza? El hombre lo amenaza porque lo caza y incendia las plantas. Y se produce un incendio forestal. Pobrecito. Y está en peligro de extinción también. Y comparte su ambiente con la vizcacha, la perdiz y el zorro. El zorro andino. Muy bien. Entonces, así terminamos un cuento más de Cuentos para Niños Grandes. ¿Qué dicen los animales, Axel? ¿Los animales qué dicen? No. No a los humanos. Sí, a los animales. No seas animal. No nos maltrates. Muy bien. Con este mensaje nos despedimos. Adiós. 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 Así es.